La verdad que fue una noticia bastante dolorosa porque todos los veterinarios sabemos el sacrificio que hacen todos los gauchos pelegrinos todo el año como para poder llegar a esa instancia y la verdad que estamos bastante dolidos porque sabemos el trabajo que estas personas realizan y bueno, no estoy muy de acuerdo. La verdad no lo comparto. ¿No entienden el punto de vista de las proteccionistas? Sí, sí, sí. De hecho, hay que aclarar. La preparación de estos caballos no es de un día para el otro. Estos caballos llevan meses de preparación en el que se les da un tipo de alimentación. Durante la peregrinación los caballos van haciendo paradas en diferentes puntos en los cuales se los alimenta. Son caballos que van errados, se desparasitan días anteriores para que no tengan problemas de parasitosis. Se les hace un chequeo clínico y se los revisa. Se les hace un análisis que se llama un análisis de anemia infecciosa equina, que es una enfermedad infectocontagiosa, la cual cualquier caballo que dé positivo ya se inhibe para poder realizar este tipo de peregrinación y cualquier otro tipo de actividad. Se les hace una revisación clínica a esos caballos y los caballos que están aptos se los lleva. De hecho, cuando van, van con dos caballos o tres y van rotándolos, por lo general a la mañana van con un caballo, a la tarde van con otro. El animal es un animal preparado para este tipo de trabajo. No son caballos que nunca en su vida han hecho este tipo de actividad. De hecho, el animal, como el deportista, se prepara y necesita, su cuerpo libera las endorfinas y necesita de esta actividad para sentirse realizado. Son caballos que se los cuida mucho, se los erra para poder ir, se llevan herraduras por si alguna herradura se sale y se hacen otros herrajes, se paran en estancias que ya los están esperando con la comida, con abrevados para los caballos y tienen un muy buen cuidado. De hecho, cuando han llegado a Luján, jamás ha llegado un caballo en malas condiciones. Siempre que han llegado, han llegado muy bien y por lo menos los caballos que yo he visto y he revisado antes de la peregrinación, han estado sanitariamente aptos. Jamás he dado un apto a un caballo que no esté en condiciones físicas como para realizar esta peregrinación. ¿También viaja con el grupo de gauchos peregrinos de aquí de Olavarría un veterinario? La verdad, desconozco. Sé que en otras ciudades sí hay veterinarios que viajan. De hecho, en un momento hasta el ejército ha participado en este tipo de actividades y peregrinaciones y mandan al veterinario. Siempre que hay actividades con caballos del ejército, siempre vamos los veterinarios acompañando esta actividad. Pero de todas maneras, las personas que van con estos caballos conocen, tienen el conocimiento de los primeros auxilios a realizar. Y en las estancias sí sé que hay personal capacitado para realizar este tipo de maniobras. Se los cuida mucho a los caballos. No son caballos que no estén preparados o que estén desnutridos. Y realmente están muy bien cuidados y es algo que la persona que lo realiza conoce, tiene conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!